...para decirle, mi amor, yo te lo juro que no vuelvo a hacerlo. Oye, fíjate... Ese hombre también escucha calma, pueblo. Con respecto a lo que estás diciendo, el país, fíjate, el país ha ido cambiando con todo lo que ha pasado. Básicamente el chavismo es barato esto, y eso ya todos lo sabemos y eso ya está. Pero fíjate que hoy es viernes, ayer fue jueves, eso también todos lo sabemos, no pasa nada. Pero ayer como fue jueves, yo pensaba que la aplicación del 350 y toda la situación que está pasando el país iba a acabar con el Ladies Night, ¿ok? Y resulta que no, compañero. Me di cuenta, me di cuenta, que los jóvenes siguen siendo jóvenes, no importa lo que esté pasando, y la gente, los gays que quieren calle, que quieren noche, siguen siendo los gays que quieren calle y que quieren noche, compadre. De hecho, en estos 120 y pico días de protesta, una de las cosas que criticaban mucho era que algunos, los fines de semana, de repente, igual salían por un local a tripiar. Claro, pero más allá de eso. Y yo decía, bueno, pero si estabas en la mañana, estaba todo el mundo llevando bombas, lacrimógenas, estaba sudando. Pero en la noche estás llevando el... Ah, y en la noche estás... Pero es que fíjate, voy a salir, vengo llegando a la radio, no sé si tú lo viste, y está ese local que ya hemos visto antes, repleto de, bueno, y yo no soy... Ojo, no tiene nada que ver, pero es que, bueno, repleto de homosexuales evidentes hasta con plumas en la cabeza, o sea... Sí, sí, sí. Los atuendos son estrambóticos y demuestran que obviamente son de la comunidad LGBT. Yo pensé que se estaban llevando Smolansky, yo dije, esta es la gente que está aquí para la marcha en contra del que se está llevando Smolansky. Y eran una cuerda, bueno, una cuerda no, un local que ahorita, chicos, pero eso acaba de pasar hace media hora. Pero ese local se ve, para todos los que no están en Caracas, están en la Castellana, y se nota que lo abren, abren sus puertas, cierto día, en cierto momento. O sea, yo creo que ellos mandan un mensaje por Facebook y que hoy es noche de... Porque un lunes, un lunes... No, no pasa, es los jueves. No, señor, no, señor, yo he llegado el lunes, mira cómo me pongo. Oye, pero no te pongas molesto. Ah, me pongo molesto, no, señor, yo he llegado un lunes que digo, Dios mío, dame fuerzas para arrancar la semana. Está al lado de la radio, además. Aquí al lado, lo que tenemos que hacer un día es veninos para ver qué es lo que es. Venino directo. Por favor, búscate lo que llama la changa de inicio de día, bien gay y bien trancaíta. Exacto. Que es algo así como... Exacto, no es la que te hace dar el movimiento largo, sino la que te hace dar el movimiento correcto. Lo es para hacer movimiento circular de cadera. No, 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 este es trancaíto. Este es trancaíto. Bueno, ¿y qué pasa? En la comunidad LGBT, obviamente no va a haber solamente caballeros, también las damas. Ahí está. Eso. Oye, vale. Qué rico. Oye, me siento... De hecho, vamos a aprovechar y botamos unas plumitas para... Hay que soltar el saldo. No, pero mira, hay que soltar el saldo. Ve, aquí donde dicen, son unos homofóbicos. En este país que hay tanta burla. Vamos a ser homofóbicos nosotros. No, 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 no. Si yo hasta me he comido alguno, pero... Plena colaboración. ¿Qué homofóbico voy a hacer si yo he comido hombre, chico? Por el amor de Dios. ¿Qué te pasa? No, pero hablando en serio, me llama la atención que a pesar de lo que está pasando, el, digamos, el deseo del, o sea, del gay rumbero. Pues yo tengo amigos gay que están igual que yo, metidos en la casa encerrados. Que son como unos cromañones. Pero el gay rumbero va... Fíjate que anoche se querían llevar a Smolanski, pero mientras tanto, en otro lado de Caracas... Esto con estos vientos. Esta es una canción como que pone, ¿sabes quién? Antes de salir, como para predespacharse en la casa, Cala. Oye, claro. Esta es una canción que Ismael Cala pone en la casa. Epa, y Juan Barreto para bañarse. Es la noche prendida. Pero Juan Barreto no es de la comunidad LGT. Juan Barreto no es de la comunidad LGT. Pero Juan, no, no es. Pero es de buen comer. Pero es de buen comer. Eso es lo que no saben. Es travieso. Es travieso, sí, sí, sí. Es travieso. ¿Sabes quién a mí me da también la sensación? ¿Sabes qué? Esos hombres que dicen, no, yo soy muy rígido y muy no sé qué, y se ponen muy, sí, rígidos. Cuando tanto lo dicen, no es nada rígido. Donald Trump. El presidente Trump, como le dice Nicolás. A mí me parece que de repente dice, dame eso, melcochita. Y quiere convencer a melcochita de otro. No, pero yo no creo que Donald Trump tenga rasgos gays. Yo creo que está lanzando hasta para la asexualidad. Si te pones a ver, ya es como un señor que no tiene virilidad. Pero, por ejemplo, Jorge Rodríguez. Oye, eso es peligro para... Jorge Rodríguez se ve que, oye... Eso es un devorador. No, y que le lanza, porque como es psiquiatra, le va comiendo la cabeza a la secretaria. Oye, no me hagas eso. O sea, le va haciendo mella en su psiquis para devorarla sexualmente si le diese la gana. O sea, de repente dice, hola Magali, estás bella, no sé qué broma, tú tienes un cambio. Oye, ¿qué pasó con lo... No, tienes que ser fuerte. Tim, tim, tim. Le da por aquí, le da por allá. Piropo final, más un Toronto y pa'lante. Pa'lante. Pero eso también tú lo puedes hacer. Si tú eres un jefe, ponte. Si tú eres un jefe, si querés que te guste el pasapalo, bueno, amplio. Tú de repente ves el mototaxi, te le dices, ¿qué pasó, Ricardo? Oye, te estoy viendo bien. ¿Cómo está tu esposo? Está chévere. Te estoy viendo más fornido. Y buena moto. Y miro esto, Toronto. ¡Oh, no! ¡Claro! Ese personaje que tú estás hablando es el diablo. Es el diablo. O sea, ese que va sembrando germinadores en todas las personas de su entorno, eso es el diablo. Mira, ayer en el ativo... Hay hombres y mujeres así que van sembrando por todos lados de quien cae. Pero espérate, yo... Por primera vez, desde que Verónica se fue, hemos iniciado con tanta fuerza un tema erótico. Lo aplaudo. No es un tema erótico. De hecho, sí, es más que eso. No es un tema erótico, es mucho más que eso. Pero lo hemos rosado, pero lo hemos rosado. Lo hemos rosado, sí, pero fíjate, eso sí es erótico, rosar. Pero fíjate, lo que estamos hablando, el punto es que no importa la situación política o social que está atravesando, súbele, súbele, papá. Dale, brother, es que no me controlo. No importa la situación política. Dale, 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 vamos a tripear. Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí Roma. El país para peor. Y mientras tanto hay un grupo que va a un local. Y dale con todo. Fíjate, fíjate. Disculpa, ¿me puedes hacer? Son dos mojitos y un da... No. Dos mojitos y un da adquirí. Y no importa. Y no importa porque de noche no hay ideología política, hermano. Señor, señor. ¿Dónde está el baño? Oye, las frases de locales. Mientras el país está en caos. Oye. ¿Cuál es tu nombre? Yo no te conozco a ti. Tú y yo no trabajábamos en Movistar. Disculpa, hermano. ¿Cuánto tienes la de Pope? Oye. ¿La de qué? Oye, bueno, nada. Chama, este local es buenísimo. A mí me encanta. Ay, mañana iré directo. Me mandé los estatiques. No me queda nada. Ese no es Reverol. Dios mío, vamos a darle eso. Lo que está pasando aquí. Pero para el que está bien trasnochado es divino. Sí. Bueno, ya entendí para dónde iba. Y es verdad, José Rafael. Lamentable. De hecho, creo que ahí... No sé si lamentable o no lamentable. En ciertos momentos sí puede ser lamentable. Cuando de repente ves que la gente anda en busca de soñar con otra Venezuela. Y de repente... No, pero ya va. Te das cuenta. No, yo no lo critico. No lo quiero criticar. Frena allí. Porque soñar con otra Venezuela no es irse a una discoteca. A eso me refiero. A jalarse y a volverse locos. A eso me refiero. A eso me refiero. Soñar con una Venezuela es tener una caderota como Freddy Guevara. No, eso tampoco. Eso tampoco. Pero me explico. Si tú estás soñando con esa Venezuela y estás echándole un piernón. Y de repente hay otro grupo que lo que está rumbeando y es constante la rumbe. ¡Suéltala! Oye, dale, me lo pongo. ¡Oye! Es que dijiste rumba y no me pude aguantar, ¿eh, rey? Bueno, frénala, pues. Me encanta que me digas rey. Frénala, pues. Me encanta que me digas rey. No, pero déjala de fondito. Bueno, la cuestión, la conclusión es que cada quien que haga lo que le dé la gana. Y porque estamos también en el trópico. Eso hay que entenderlo. La gente se pone a guiarse por Ucrania, por el documental de Ucrania. Y que ahí está como salieron de ese régimen en Ucrania. No bailaban merengue. No andaban con bailadera de merengue. Esto es el trópico. No comían arepa. Esto es el trópico. Y usted se dice, guíense por el documental de Ucrania y saldrán. Esto es lo que decían algunos. Saldrán de ese régimen. Yo le digo, pero señor, ¿usted qué cree que el régimen? De ese régimen. Pero dime, dime. Si esa fuera la receta, entonces al que le vas a aplicar la receta no vio también el documental. Y ya sabe para dónde va la cosa. No, chicos. O sea, tampoco. Es que no es una receta. Esa es la cuestión. Por eso es que no hay receta. De hecho, nos estaba quedando bien buena la sopa. Y alguien le echó un poco de sal. Le metió cuatro cubos. Le chorrió un chorro. O sea, un desastre. Celerí medio raro. Celerí medio raro. Y eso cogió un sabor que no era. Alguien se bajó la bragueta. Un chorro de orilla. Ajá. O sea, algo, algo, empicharon la pócima. Por favor. Pero que íbamos bien, íbamos bien. Que se puede salvar más agua y más sazón y pa'lante. Ahora te digo, la gente critica mucho ahorita. Bueno, por supuesto está todo este momento en el que la gente dice, bueno, las mutes son unos incompetentes o no sé qué, o los indiferentes. Bueno, pero ¿qué son los indiferentes? Porque de repente hay alguien que está haciendo el amor. Eso es indiferencia política. No, chico, porque te vas haciendo el amor en la noche en tu casa. A ver, pero entonces en vez de estar marchando, estás garchando. No, pero no. Oye, vale. Eso es parte de la vida, es normal. Igual que entiendo que alguien celebre un cumpleaños. Claro, pero ¿cómo? Igual entiendo que hagan lo del local, lo que no puede estar solo en eso y no es motra y no es echándole pierna a las otras cosas. O sea, tú dices que tú vayas. Hay que equilibrarse. Que tú vayas en la mañana, hagas tu lucha y en la noche, papá, en la noche, papá, en la noche. Métele. Claro. Así sí, porque es equilibrado. Ahí está aportando de varias maneras. Aportas para tu disfrute y aportas para el país. Seis, diecinueve minutos. Y el aporte de armas que es para el militar rumbero. Métele un poco más. Ey, fusil en el lomo. A la izquierda. A discreción. A discreción. A discreción. A discreción. A discreción. Ok, ahora fíjense. Esta va a ser la orden. Pongan el fusil de forma horizontal y pasemos abajo. 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 Qué rico. Abajo. 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 Qué rico. Abajo. 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 DJ Chourio. DJ Chourio. Claro que sí, cuando la noche se pone negra. Seis y veinte minutos. Esto es Calma Pueblo. Publicidad. Y ya regresamos con ma, 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 ma. Y ya regresamos. Y ya regresamos. ¡Gracias!